estamos vamos a hacer una ruta turística pasa el enlace al grupo estamos en directo con nuestro amigo el taxista que nos ha recogido ahí en el en el peaje estábamos más tirados que dos colillas y mirar qué verde vamos camino del pueblo de santiago ascal que es amurrio el taxista también de amurrio con lo cual algo nos podrá contar del pueblo a qué se dedica la gente que iba aquí y muchos trabajan en la empresa de que es esta empresa carros de los que a carros pensaba de carros de combate pero pero si viven aquí o viven en bilbao y tú haces taxi para todo el pueblo como funcionáis se va bien aquí no hay uber ni cabify y cuánto cobran un viaje a bilbao de aquí 50 pavos más caro que marbella sí sí marbella fue en girola si está en torno a 50 está bien si va mucha gente al hospital no seguro la gente mayor aunque hay autobús y esto es un barrio nuevo que esto la entrada de la zona de bilbao ha pasado eso el hecho rodrigo 4 cuánta gente vive en amurrio quien gobierna ahora aquí en solitario y abajo y abascal cuántos votos aquí claro mucha gente se fue el país vasco por medio de soberan los ancianos una persona d cubatas que te echan con el metal con la barrita esa de metal que es muy típico y se vive aquí bien amurre estás contento de cuál estamos visitando el pueblo de santiago gascal la iglesia bonita mira la iglesia como se llama la iglesia de santa maría aquí el pnv católicos a saco eso sí hay que compartir tú vas más al bar el ayuntamiento de amurrio hay un frontón si detrás tú fuiste pelar y hay un frontón detrás y esto es más o menos el centro de la cafetería a ver la mano esto que es aquí viene santi también y ahora va al crucero porque y ya no va allí pero lo sabe te lo ha dicho a churio y esto está el pueblo es pequeño pero acogedor pues nada ya aquí tenéis guardia civil un puesto de mando y aquí se puede cambiar sí pero por seguro por seguridad no la vamos a dar por seguridad no vamos a decir dónde está la tienda para evitar para evitar que no para los padres simplemente os queríamos enseñar el centro de amurrio para que veáis donde se crió santiago abascal y obviamente donde vive su familia pues eso por motivos de seguridad no lo van a hacer y mirar qué bonito y nada el que ha aparecido a la ruta si hay ambiente si yo por la noche cuando son las fiestas del pueblo y que hacéis aquí en agosto aquí una semana de fiestas hay dos días de la ermita de San Roque más arriba donde han visto la ermita pensando en un día de fiesta o dos y luego aquí por el pueblo hace Tarbenas te está dando las gracias por la ruta turística ¿eh? ¿qué? los espectadores ¿me está grabando o qué? aquí esto sí pero esto es un directo ah pero pensaba que te había dicho no ha dicho nada mal hombre y bueno esto ya lo ha pasado es muy bonito pues gracias al taxista por esta vuelta el taxista es muy bajo mira el riachuelo ¿aquí pescáis o no? ¿en río? no, aquí no y nace ahí en el alto de Sedaqueda Peña y nace el río ¿sí? no, no soy pescada hay un barbo y así bebe a una aloina ¿cómo se llama el río? en el río ¿y aquí tenéis fútbol o qué? en el campo fútbol estáis ¿en qué categoría estáis? estamos en peor que preferido soy del Madrid ¿cómo? mucha gente del Madrid pues en el Madrid tenemos gente ¿sí? ¿tú eres del Madrid? no ¿tú eres del? de Atlético y soy a la vez ¿cómo no? ¿tú sabes? ¿tú sabes que Iñaki William odia a este tío al de atrás? Albertran, cuéntale lo que te pasó bueno, no me oiría que cuando le pasó aquello del racismo y tal pues yo no le apoyé sino que le eché la bronca entonces le dije que no que deje de quejarte en este tipo de cosas y pues nada pero bueno, no me oiría eso es falso pero yo soy del Madrid ¿eh? ¿tú eres del Madrid? estamos ya abandonando a Murrio ¿por cuánto puedes vivir en Murrio? ¿un piso de alquiler? ¿cuánto te puedes salir de tres habitaciones? sobre 600 euros 650 ¿cuántas habitaciones? tres habitaciones ¿qué dice? ¿ha subido o ha bajado? no, está parecido ¿eh? esta zona esta zona es una zona buena en tema de trabajo porque aquí por ejemplo hay dos empresas muy fuertes ¿verdad? tú haces y tú ¿no? si esa empresa se gana bien y luego hay gente que trabaja en marido en la empresa y la mujer pues lleva un negocio familiar porque tiene terrenos y tiene ganado si entonces pues se complementa y luego en tema de pinos precisamente tiene pinos precisamente para la construcción pues mira que bonito es ¿cómo se llama esta comarca? Ayala ¿cuántos pueblos integran Ayala? unos cuantos esto es la Rinpe de Zama Garambio y la zona de Orduña de Lizcaya al lado tenemos dos o tres pueblos tal en Quesaloria Taritaca y Artomar ajá está un poco muy bonito esto es vino y esto cada 30 años se tira aquí mira que bonito nos estamos yendo de Amurrio después de una ruta por el pueblo santiabascal mira que impresionante ¿sabes quién vive en esto? esto es una armita y mucho recito que vi allá hay más ara ¿quién vive ahí? ¿quién es? ah la cantante la soprano la directora sí ¿vive aquí? ¿dónde? ¿cuál es? uno desde atrás y más ara vive ahí la directora de la orquesta para cerrar un poco también no sé por eso no tenemos ninguna gran ciudad ya no, no 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 muchos tienes que subir a los pueblos de la Sierra claro para poder tener un poquito de campo un poco de... 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 todo mundo y en esta época ee St. Demente.... pregúntale la gente qué opinas de Guecho le pregunta al taxista qué opina de Guecho porque hay un pique a Morrieo Guecho por algo pues no sé ¿te gusta Guecho? sí a mí me gusta tiene playas qué buenas casas mucho nivel Pero es precioso este verde, mira que campas, brutal, esa casa, esa casa, mira aquella, que es un hotel, a ver, que hotel es, chulísimo, no, este hotel es de, no sabes que hay un cura, que Madrid también tiene un restaurante, si el cura de la taberna de Alabardero, el cura, debe ser de, si se cual es, este restaurante es muy bueno, el rey Videco, ¿se llama Videco? Ah, me la han recomendado, ¿cuál es? Este, aquí viene Santiago Escal también, me la han recomendado, una persona de su confianza, Videco, pues nada, hoy ya no hay más mítines, la gente planteando que si vamos a cubrir otro mítin, Venga, que vengan ellos, no, a ver, me estáis preguntando por los mítines, hoy Santiago descansa por las tardes, dejar de descansar, tenéis el mítin de Bertrand, a ver, mítin, darle un mítin, ¿Qué? Yo me estoy visto, acabo de comer alubias, después de comer alubias. De hecho hay una bomba afetida por ahí atrás, no es la que está cayendo, pon un poquito de aire. Bueno, no va a haber más mítines, hemos decidido cerrar el canal de YouTube, estado de alarma, es broma, es una broma, gracias a vuestra ayuda hemos hecho una campaña y a pie de calle, a pesar de la amenaza de los proyectos, el fin de semana que viene volveremos. Tenemos que decidir entre Galicia o País Vasco. ¿Qué opináis? ¿Qué queréis? ¿Galicia o País Vasco? ¿Decidís vosotros? ¿Dónde queréis? ¿O Cádiz? ¿O nos va para Cádiz? ¿Qué queréis? Galicia, dice Italia, País Vasco, Galicia. Va ganando 3-1 Galicia. 4-1 Galicia. 4-2 País Vasco. 5-2. ¿Queréis que me partan la cara? Cádiz. En País Vasco. ¿Con qué País Vasco otra vez? Está ganando por mayoría Tenerife. ¿Quién nos paga los vuelos, Samuel? Tenerife y el otro, mira, SMA encima. ¿Dónde queréis que vayamos el fin de que viene? País Vasco ahora por mayoría. Camerún. País Vasco. País Vasco gana tú, pero esta gente está fatal. Barcelona, Galicia. Dejadores País Vasco todo el rato. Vas Congadas. Elche. Claro, es que les gusta que nos maten. Dejadores País Vasco. Cádiz, Pamplona, Galicia. ¿Y quién paga la broma? A todas esas ya iremos. A ver, Paula. Fernando, explica, a ver. ¿Vas a alquilar mañana cuál es la primera gestión que vas a hacer? Vamos a llamar para ver una Mercedes Vito. ¿Una Renting? Una Renting, sí. Una V como esta. ¿Una V como esta? Porque el taxista no quiere venderla esta. No, no, no la quiero vender porque no anda bien ya. Quizá consumir aceite y no quiero vender una cosa que no está bien. ¡Ay, honesto! Me la vendes a mí a 10.000 pavos y... Los vacos, esos sí son tíos honestos. 5.000, quería decir. Le hemos tirado de oferta directamente. Pero por debajo, de verdad, de lo que quieras. Yo no, yo no tengo dinero para comprar esto. Yo tengo una aquí a Carnival con mi familia. Te pasa el vídeo, los dos. Mira qué bonito. Por ahí va el tren. Arriba, ahí hay el trato, ¿no? Sí, el que va del Guao, va a Madrid, ¿eh? ¿Y cuándo van a poner el tren de alta velocidad? No sé, está la mitad hecho, pero todavía no está acabado. Si no hubiese existido esta, ya estaría acabado. Eso es porque, sí. Eso es verdad, ¿eh? Por las amenazas y los atentados allí. ¿A el Estado le gusta el tren? A ver, sí, eso no lo han hecho. Dice Luis Ceja, el otro día te pusieron verde en todo mentiras, es lo normal. ¿Para qué? El día que no me pongan verde me avisas. Oye, hay un Esteban Coca casado que nos dice que nos vayamos a Cancún. Esteban, si nos invita, ahí vamos. Ya podemos hacer el programa. No estoy con... Aquí estábamos. Aquí hemos bailado, cuidado. Buenas tardes, la reina Leticia, somos un programa pro-monárquico, a pesar de los ataques de la izquierda mediática, del gobierno a la monarquía. Nosotros creemos en Felipe VI y en la reina Leticia, nuestra monarquía parlamentaria y en el Estado de Derecho, y siempre lo vamos a defender. Luego vamos a las 20.30 con Expediente Soro, con Javier Villamor. A las 21.30, Quique San Francisco con Spiriman, no es lo perdáis, con el doctor. Y a las 23 horas, Germán se leje del mal con Benjamín López. 23 y los momentos de la semana, los cortes que hace Pedro Pineda Celis, desde Córdoba, el All Star, y a las 12 de la noche, la columna leída en YouTube de Alfonso Usia, que se llama Los Coquitos. Así que muchísimas gracias a todos, desconectamos ya. ¿Qué cargo tienes en Vox, Bertrand, te preguntan? Ninguno. Ninguno. Ni lo tiene ni lo quiere, ¿no? Bueno, no lo quiere porque es asesor y ya está cómodo con eso. Un abrazo fuerte, nos despedimos y os queremos. Gracias a vuestro apoyo, hemos podido venir al País Vasco y a Galicia. Así que nada, Spiriman, muchos lo criticáis, pero es cierto que el tío da unos palos a Podemos y al Gobierno que os vais a enterar. No os perdáis la entrevista. Un abrazo fuerte.